¡Vale! ¡Muy buenas, gente! ¡Aaah! Lo he escuchado, perdón. ¡Muy buenas, gente! ¡Aquí, Gravi! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Dejen su like. Juntando firmes para que Gravi regrese. Pero si ya regrese, pero si estoy aquí. Me acuerdo cuando lo veía en 2020. Lástima que YouTube lo tiene shadow baneado. Esto es verdad, Lucas. Porque... Bueno, eso es lo que pasa cuando... Dejas inactivo un canal como por... Tres años. Bueno, dos, en realidad. Pero... ¿Sabes cómo salir de ese shadow bane? Es simplemente volver a ser activo. Yo creo que de aquí a dos meses ya... Ya habrá pasado. ¿Y este? Día uno. Si veo color rojo, el video termina. Esto ya lo hice en Minecraft, pero... Bueno, creo que lo he hecho en Minecraft. No sé. Pero ahora no toca Minecraft. Hoy toca Google. Así que... ¿Y si adaptamos esto y busco rojo en Google? ¿Y si sale otro color, el video termina? De la mejor de las ideas, ¿eh? Así que allá vamos. Buscamos rojo. Y si sale otro color, que no sea el rojo. ¡Sí! 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 ¡Sí!